Señores, miren, la Procuraduría General de la República, en tiempos de Jean-Alain Rodríguez, déjenme presentarle esto, hizo cuatro contratos con cuatro abogados, que hay abogados ahí que yo me he quedado sorprendido, que Dios santo, yo pensé que no se iban a presentar tantas cosas, pero eso ya es icono. Dice gratuito, a defender la Procuraduría gratuitamente, cuatro abogados que fueron defensores de Jean-Alain, estos que están aquí, pero oigan qué truquito, mírenlo ahí, ya Eduardo José Prat dijo, y se dice que los cuatro desistieron, mírenlo ahí, Jean-Alain dejó contrato gratuito hasta el 2023 con Julio Curi, José Opperman, Jorge Prat, Eduardo Jorge Prat y Valentín Medrano. Entonces, si la Procuraduría, oigan que esto es para indignarse, esto es para tirar dos o tres a Antonio de indignación, de lo que estos peledeístas le han hecho a este país, aquí va a tener que pasar algo grande, señores, lo que estos peledeístas le han hecho a este país, aquí no puede, miren, aquí va a tener que pasar algo grande. Tú sabes lo que es el tipo, ese Jean-Alain, hace un contrato con esos abogados, y que es gratuito, que ellos van a defender casos de la Procuraduría, gratuitamente. Pero son gente que se han beneficiado del gobierno de Danilo Medina, y que escribían y apoyaban toda la barba en brudería. Oh, pero hay una cláusula, ellos dicen que son abogados gratuitos. Si la Procuraduría de ahora, la de Miriam Gemán, porque esos tipos son verdaderos mercenarios, deciden rescindir ese contrato, tiene que darle a cada uno cinco millones de pesos. Qué bueno, más bueno que así. Oye, pero eso, Ramón Núñez Ramírez, el comunicador Ramón Núñez Ramírez, que además es ingeniero, lo acusó de ladrones a todos, porque es un robo, es una cosa burgal y burra. Yo lo decía aquí, aquí no se conoce ni el 10% de la diablura y vagabundería que esta gente han hecho contra este país, porque es contra el país que esta gente han actuado. Y el país no se puede dejar que antagiar de esta gente. El país no se puede dejar meter miedo de esta gente. Esto hay que descubrir todo. Y aquí tengo yo un artículo del ingeniero Eulogio Santaella, diciendo que Juan Bosch... Un paredón moral, una degradación cívica, que, por ejemplo, el que robaba, eso se aprobó en el gobierno de Juan Bosch, en la constitución de 1963, y que hay en varios países, incluso a Rafael Correa, yo no voy ahora a entrar en juicio de valor si es inocente o no, en Ecuador lo acaban de degradar, que durante 25 años, Rafael Correa no puede aspirar a nada, ni a regidor, a nada, ni a ejercer ningún cargo público, porque le hicieron una condena, que ellos dicen que es de corrupción. Yo no voy a entrar en juego. Estoy diciendo que en esos países, en muchos países, existe la... ¿Qué planteaba Juan Bosch, el fundador de ese partido, que hoy se ha convertido en una verdadera estafa para este país, en una desgracia para este país, en una vergüenza para este país? Y que este país no se puede dejar de chantajear de esa gente. Miren lo siguiente. Que ellos, 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 Juan Bosch planteaba que agarraban un corrupto y frente a una plaza pública, los degradaban y les decían, miren, este tipo es un ladrón, este tipo es un funcionario corrupto, y los ponían ahí que todo el pueblo lo viera. Entonces después le prohibían a ese tipo aspirar a cualquier cosa. ¿Ustedes saben qué? Dice Eulogio Santa Bella, el ingeniero, que un tipo así, eso es peor que asesinarlo con una degradación así frente a un corrupto. Hasta los tataraniertos, los bisniertos, lo van a recordar, y ese tipo jamás será agente. Y fue Juan Bosch, porque los peledeístas ahora han querido protestar y que porque le sacan. Miren, señores, el director de Ede Norte, porque aquí se van a... Si esta gente no cubren, y por suerte están dando a conocer muchas cosas, el pueblo va a conocer... Oye, es una mafia que había en este país, inaugurada. Una mafia maldita que se enriqueció a costa del dinero de nosotros. Señores, lo que Andrés Cuesto, director de Ede Norte, presentó anoche, de la mafia que había en Ede Norte, adiós, ellos pagaban, dejaron destruir los vehículos que tenía ahí, él presentó, las imágenes, vehículos convertidos en chatarra. ¿Por qué? Porque tenían un negocio. ¿Cuál era el negocio? Alquilar vehículos. Señores, ¿ustedes saben cuánto pagaba Ede Norte de alquiler de vehículos anualmente? 220 millones de pesos. ¿Cuánto se echarían eso? Miren, este país tiene que movilizarse para que todo ese grupo de ladrones vaya a la cárcel. Porque eso es inaudito. Miren esa vaina de ese Yan Alay y esos abogados. Es una cosa que indigna, que hace que uno se sienta indignado. Que uno quiera, oye, salía a buscar esta gente en forma, miren, es una cosa, miren, entonces, dicen que Eduardo Jorge Pras y no que dicen, yo lo vi, renunció a cobrar esos 5 millones y dice que que si él no lo quiere como como y que no va a coger los 5 millones porque eso es una provocación. ¿Eso cree que nosotros todos los dominicanos somos indios? Yo sabía que esa figurita de Yan Alay se ha hecho mucha diablura y debe de cubrirse toda la diablura que ese señor ha hecho porque hay cosas ahí que hay que ponerla al desnudo. Bueno, otro caso de lo que yo he estado denunciando de PRM, déjame ver si lo encuentro aquí. Ah, mira, 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 el, la chatarra que convirtieron los vehículos desde el norte para poder alquilar. Míralo aquí, aquí lo tengo. Miren, esos son vehículos desde el norte que están vueltos que no sirven para nada. Que ellos los dejaron dañar y destruir para que haya que alquilar vehículos porque ahí que está el negocio, porque esta gente, todo, yo lo dije aquí, todo lo que hacen es en función de negocio, cuánto me voy a ganar. Si hacen un puente es porque se van a ganar unos cuartos, si hacen una escuela no es de qué por qué, es porque se van a ganar unos cuartos. Oye, están ricos, tienen una riqueza que este pueblo tiene que quitársela. Es una riqueza, una riqueza fabulosa y hay que estar vigilantes con este gobierno porque estos son capaces de entrar en todas. Estos son capaces de entrar en todas, señores. Y les voy a decir lo siguiente. Miren, les voy a decir lo siguiente. Yo he estado todos estos días diciendo y denunciando, déjame ver si me sale aquí esto, de cómo ellos favorecen a muchísimos peledeístas y no les cogen los teléfonos a los... Vamos a ver si es esto lo que yo quiero presentar porque yo lo tenía aquí, caramba. Oigan esto. Parece que es aquí. Déjame ver. Ah, miren, miren, miren estos perremeditas porque estos son malos también. Y yo tengo días denunciándolo. Miren lo que dice ahí. Miren esto. Una doctora que trabajó para Gonzalo Castillo y el síndico y el candidato a senador de La Vega, que era senador. Ellos la nombraron en el principal hospital de La Vega. Mírenla ahí, vean. Mírenlo ahí. Para que vean que Omar no se equivoca. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Sí, sí. Mírenla ahí. Eso es el PRM. Mírenlo ahí. Así no, demasiado médico. Esa, esa, mírenla ahí. Es una vaina de Gonzalo y del PLD. Eso es el PRM para que los PRM sepan. Mírenlo ahí. Ustedes lo están viendo. Esa peledeísta es la que ellos acaban de nombrar. Directora del hospital es que ese PRM es una porquería también. Es una vergüenza también. Y hay que decirlo. Y muchos de esos quieren tapar a los peledeístas ladrones. Si este pueblo no se pone a una, muchos de ellos pasen lo mismo que los peledeístas, pero le va a salir el tiro por la culata porque este pueblo no va a soportar más corrupción. Demasiados robos han hecho estos peledeístas. Demasiados. Y vamos a permitir que ladrones sigan. demasiado robos. Pero ven acá. ¿Y qué vagabundería es esa? Porque muchos ya tenemos, yo he estado viendo todas las advertencias. Miren, hoy visité mi amigo y hermano y sentí felicidad, sentí alegría. Rafi Espallá, el hombre de autorepuesto Rafi. ¿Por qué Rafi estuvo pasando por un quebranto que por poco nos quita la vida? Y es de los pocos. Un cáncer es de los pocos que ha salido aeroso. Todo lo que yo he conocido que le ha dado ese cáncer en el páncreas, todos han muerto. Peña Gómez y cantidad de gente aquí mismo. Mi hermano ha ido a destiempo, Alben Hernández, el de la mueblería Hernández Tobal, un amigo de toda una vida. Alben murió de cáncer y bueno y Rafi ayer me tiró que estaba aquí porque su tratamiento, su tratamiento lo lo pasó en Puerto Rico y entonces este salió libre de todo y vino para acá ya libre de todo los médicos lloraron y dice que eso fue cosa de Dios porque es un milagro eso no se ve todos los días. Tú salías aeroso y Rafi se ve bien no se le cayó el pelo. Bueno un logro grande de Rafi. Entonces este mensaje atención Siquio NG de la Rosa alcalde municipal atención Ramón Díaz el eficiente asistente de Siquio bueno Rafi me dijo ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo que decir porque yo no puedo ocultar cosas yo tengo que decir lo que la gente me dice y me transfiere Rafi además que lo saben ellos Rafi es un PRMista y un hombre que pudiera yo decir hasta fanático del PRM PN que